Que iba a estar mi amor, que era tu La misma persona que me hace el amor Y estabas mi cuerpo entero de tracer Tu cuerpo era fuego quemando piel Y estabas mi cuerpo en cada vitor Me decías gozas, cositas de amor Me hacías el sueño de tu corazón Mi carita de ángel, mi ángel de amor Mi carita de ángel Inición de Pé para Pleváquenlo Pisteando, viejo Ya lo que paren Y seguimos adelante